Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si acabáis de llegar aquí a través de buscadores, en primer lugar bienvenidos y deciros que YouTube os permite haceros partners del mismo. Por último, podéis hacer los comentarios que queráis, pero esperad a ver los últimos minutos del vídeo, que muchas de las dudas que preguntáis las solemos resolver al final. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos, muy didácticos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el misoprostol. Es un fármaco que en principio tiene dos acciones totalmente diferentes y contrapuestas. Entonces vamos a ver para qué se usa y cómo se usa y finalmente qué personas no deben usarlo. Así que si estáis embarazadas o tenéis una úlcera, atentos, fijaos que dos cosas tan dispares, podéis utilizar misoprostol, así que estad atentos porque comenzamos. Mirad, el misoprostol es un fármaco que en un principio se utilizó para el tratamiento de las úlceras gástricas o úlceras duodenales. Es un tratamiento que actúa sobre las células enterocromafines y lo que provoca pues es una reducción del ácido, un aumento del moco, un aumento del bicarbonato gástrico y por ello pues mejora, si ya tengo una gastritis producida por úlceras, pues mejora mi sintomatología. Tiene menos eficacia que los anti-H2 o los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, podéis ver nuestro vídeo sobre omeprazol para saber un poquito más de él, pero tiene más eficacia que el sucralfato. Entonces se puede utilizar para este tratamiento, pero a nivel mundial el misoprostol fundamentalmente se usa para la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, para provocar un aborto. ¿Y por qué? Pues porque el misoprostol colocado en la intravaginal favorece e induce el parto. Entonces puede ser que es que introducido en unos dispositivos que se pueden retirar además, pues favorece la maduración del cuello y favorece el parto. ¿Qué es lo que ocurre? Que consumido por vía oral, consumido en pastillas, pues en aquellos casos de embarazo no deseado, pues está indicado para la interrupción voluntaria del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, para producir un aborto farmacológico. ¿Cómo se consume? Pues se consume con, se compra en la farmacia, son cuatro comprimidos de 200 miligramos, se toman por vía oral y en los aquellos embarazos de 12 semanas, pues generalmente se produce un aborto en las primeras 24 horas. En aquellos embarazos de más semanas hay que consumirlo de forma diferente y también está indicado para la interrupción del aborto, pero eso hay que hacerlo de otra manera. Lo que os quiero decir yo desde aquí es que no lo toméis por vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque debido a que los embarazos no deseados, pues son un tema social y familiar controvertido, problemático, hay gente que dice, ay madre mía, como se lo cuento a mi familia, vuestra salud no se merece que os toméis los fármacos por vuestra cuenta sin control médico y sin el conocimiento y en un centro de salud. ¿Por qué? Porque por desgracia hay mucha gente que se aprovecha de todo esto y venden fármacos en el mercado negro, pues para que no te enteres, para que no tengas que ir a la farmacia, es que yo tengo que ir con una receta, etcétera, y venden en el mercado negro misoprostol sin pasar ningún control sanitario, ningún control sanitario y con unas dosis que a veces no están testadas. Entonces, ojo con todas las páginas de internet por ahí perdidas, ojo con todo el mercado negro de misoprostol, porque os recuerdo, vuestra salud no se merece en ningún caso que consumáis estos fármacos del mercado negro. Y tenéis un embarazo, y es un embarazo no deseado, lo primero es comunicarlo con vuestra familia. Yo estoy convencido que todas las familias saben entender estas situaciones, es que además debemos entenderlas, no pasa absolutamente nada, hay que entender todo esto y ayudar a aquellas mujeres con ese embarazo no deseado. Y automáticamente ponerlo en conocimiento de expertos y manifestar la intención de esta interrupción voluntaria del embarazo y los expertos, los médicos, los profesionales médicos pautarán el tratamiento, cómo se tiene que hacer y qué es lo esperado. Pues si el sangrado es más de 24 horas, qué es lo que va a pasar, esos dolores abdominales, ese sangrado, ese dolor de cabeza que puede producirse después, etcétera. Y sobre todo ese control, si no se ha producido el aborto, esa interrupción. Por lo tanto, el misoprostol es un fármaco que es seguro, es un fármaco que se puede dispensar, pero por favor, en aquellos casos, tanto si queréis para el tratamiento de una cosa como para la interrupción del embarazo, que sea bajo un control sanitario. Si queréis ver páginas que os pueden echar una mano, podéis consultar las páginas internacionales sobre salud de la mujer, páginas donde os pueden ayudar con estos tratamientos de una manera un poco más preservando el anonimato, pero siempre con páginas serias, con organismos gubernamentales que tomen en consideración vuestra salud. Por favor, huid del mercado negro, huid de esa amiga que dice, yo te consigo, esto no te preocupes, vamos, tengo un amigo que tal... Huid de todo eso porque, lo que os digo, vuestra salud no se lo merece. Y nada más, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre el misoprostol y sususo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.